Muy buenos días a todas y a todos, hoy vamos a comentar la película Mudanza Mortal. Mudanza Mortal está dirigida por Peter Winter, cineasta que también escribió la historia en la que se basa el guión. Esta es su segunda película como director después de Painkillers de 2015. Aunque también fue director de segunda unidad de películas importantes como El Patriota del 2000 o Con Todos los Honores de 2019. Mudanza Mortal está escrita por Dakota Gorman, también es la segunda película de la guionista después de Natural Disasters de 2020. Que también dirigió y en la que tuvo un pequeño papel como actriz. Como actriz además ha aparecido en series como Teen Wolf o Mentes Criminales. El protagonismo de Mudanza Mortal corre a cargo por un lado de Ashley Green, actriz a la que podéis conocer por la saga Crepúsculo. O quizá más recientemente por la película Bombshell, el escándalo de 2019. Y por el otro del actor Sean Ashmore, a quien todos conocemos por la saga X-Men. Aunque en los últimos años ha trabajado también en series como The Rookie o The Voice. La trama de Mudanza Mortal basada en una historia real nos lleva a conocer a un matrimonio que se muda a una casa nueva para escapar de sus problemas. Pero allí se encuentran con uno nuevo y aterrador que no podría ni haber imaginado. Personalmente Mudanza Mortal es un buen ejemplo de placer culpable. Todos tenemos películas que nos gustan aunque sabemos que no son buenas, que no aportan nada al cine. Pero que nos hacen pasar un buen rato y que revisitamos de cuando en cuando. Y sinceramente no sé cuándo voy a volver a ver Mudanza Mortal pero sé que voy a hacerlo. Porque es una película muy entretenida que se me ha pasado volando. Porque me encanta el cine de terror a pesar de que soy muy miedoso. Porque sabe jugar con el misterio y el suspense manteniendo siempre el interés y el gran interrogante sobre qué está pasando. Porque tiene algunos diálogos que me gustaron especialmente en el plano personal del matrimonio protagonista. Porque los protagonistas tienen una química extraña, no encaja en absoluto pero eso le da más sentido a su relación. También porque los dos protagonistas están bien actuados. En general las actuaciones de esta película me gustaron. Porque es un relato clásico de día a noche, día a noche y estás deseando que sea de día para escapar del terror de la noche. Hasta que llega un momento en que ni siquiera el día te salva. Porque la película también tiene momentos divertidos que no ayudan a escapar de los terroríficos pero que personalmente se agradecen. Y por último aunque no menos importante porque la película tiene varios sustos de pegar un salto. Reconozco que Mudanza Mortal no es una buena película, que es absurda, que es ridícula. Pero a mí personalmente me lo ha hecho pasar de maravilla. Para mí sinceramente Mudanza Mortal es un placer culpable. Mudanza Mortal es un placer culpable. Mudanza Mortal es un placer culpable. Mudanza Mortal es un placer culpable.